XCW Televisión, el canal de las estrellas. Comenzó el día que te conocí, no supe más, sólo me perdí. No me importó ser la otra después, me dolió sentir por ti esta loca pasión. Me extrañas igual que yo, o más que yo, y me duele esta verdad de ser. Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día. Prisionera de amor, suspirá junto a ti, sin pensar nada más. Prisionera de amor, de saber que ella en ti ha dejado su vida. No lo puedo ocultar, amor, me tortura el callar. Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día. Prisionera de amor, suspirá junto a ti, sin pensar nada más. Prisionera de amor, de saber que ella en ti ha dejado su vida. Me siento triste por ella, amor, pero no puedo amar. Prisionera de amor, de saber que ella en ti ha dejado su vida. ¡Ay, a ver si ya se duerme, Chayo! ¡A duérmete, Rosita! ¿No quieres? Híjole, mi hermano, ¿estás bien dormilón? Ay, Karina, en cambio, te hay que rogarte para que te duermas y para que comas, eres una bandida ¿Vas a comer ahora, mi amor? Con plaza, mami Un poquito, nada más, ándale No quiero, mami ¿Tantito? No, no quiero, mami Si no te lo comes, mamita no te va a dejar jugar con tus amiguitos No, mami, no quiero Tantito, tantito, tantito No, mami, cariñita Ay, bueno, no te voy a obligar, mi amor Mípete tu boquita, ándale Oye, ¿y a dónde vas? A jugar con mi amigas caras Ah, bueno, toca para que te abran y te portas muy bien Ya duérmete, Rosita, ya me cansé Ay, mi chiquita ¿Ya entró? Sí Ay, Cristina Esa niña hace contigo lo que le da la gana Y la Rosita no se duena, ¿verdad? No, que se va a dormir Véngase, chiquita, previota Vamos a llevarla que se me duena Véngase Oye Federico, tu marido no vino anoche a dormir, ¿verdad? Muchacho Tenía un compromiso con sus tíos Ay, no Esos tíos de tu marido hacen lo que quieren con él, ¿eh? Está bien Ay, bueno, es que Federico los quiere como si fueran sus padres Eso han sido para él desde que se quedó huefanito Y ellos lo adoptaron Ay, pero cómo lo muelen, oye Vive más tiempo con ellos que contigo, que eres su esposa Yo no sé cómo me estás harta de esta situación Ay, yo adoro a mi marido, Chaya Igual que él me adora a mí Yo nunca le he puesto condiciones Y creo que eso es lo que hace que nos llevemos muy bien Ay, nunca le has puesto condiciones Ah, bueno Solo la de casarnos, claro Ay, yo creía Porque a mí me consta lo que anduvo detrás de tus huesitos Pidiéndote su adelanto Y tú se lo dijiste muy claro O matrimonio, o nada Y ya hace cinco años que nos casamos Y tenemos dos niñas divinas ¿A poco no, Chayito? Pues sí, pero A mí lo que no me gusta es eso de que Federico no te haya presentado a sus tíos Ay, Chayo Tú sabes que eso no es posible Los tíos de mi esposo son gente de mucha catego Gente muy rica ¿Y yo qué soy para ellos? Pues una muchacha de barrio, sin educación, sin clase Ay, ni siquiera cuando te casaste con Federico por lo civil Se dignaron venir a la boda, caray Eso no tiene importancia, Chayo Lo que importa es que Federico y yo nos queremos Y que aunque su familia se oponía Federico Monasterio se casó conmigo Yo, Federico Te acepto a ti, Delia, como esposa Y prometo serte fiel En lo próspero Y en lo adverso En la salud Y en la enfermedad Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida Yo, Delia, te acepto a ti, Federico Como mi esposo Y prometo serte fiel En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida Que el Señor confirme Este consentimiento Que han manifestado ante la iglesia Y cumplen ustedes su bendición Lo que Dios acaba de unir No lo separe el hombre Amén Amén Felices Felices tú y yo Y nuestras hijas Para toda la vida ¿Te sientes bien, Federico? Sí, Delia ¿Por qué? Se noto un poco nervioso ¿Y cómo quieres que me sienta En un momento como este? Eres feliz ¿Y me lo preguntas? Los que tampoco disimulan Su felicidad Son sus tíos Estaban ansiosos Porque nos casáramos Dicen que Era para que por fin Sentaras cabeza Ya sabes cómo son de exagerados Y como me dan todo Exigen Por cierto Cuando regresemos del viaje De luna de miel Nos vamos a ocupar Del negocio que vamos a poner Sí, mi amor Pero no es el momento De hablar de eso Mira quiénes llegaron Andrea y el novio ¿Vamos a saludarlos? Adelántate tú Iré a buscar al tío Braulio Quiere hablar conmigo Bueno Soy yo, mi amor Quería decirte que vamos a tener que dejar de vernos unos días Porque me voy de viaje con mis tíos ¿De viaje? ¿A dónde, Federico? A Houston Es que mi tía no está muy bien de salud Y quiere irse a checar allá Me pidieron que los acompañe Y no me puedo negar Espero que me entiendas Sí, claro Pero te voy a extrañar mucho Y las niñas también, mi amor Pero si es por eso Ni modo Oye, mi amor ¿Dónde estás? Se oye como un ruido muy raro De fiesta ¿Qué estás haciendo? Prisionera de amor Ocultando el dolor El canal El canal De las estrellas Prisionera de amor Ocultando el dolor Esperando ese día Estás nerviosísima ¿Y cómo quieres que esté, Chayo? El licenciado Vidal no llega Y hoy es el día, Chayo Hoy es el día Después de estar encerrada aquí tantos años ¿Tienes esperanza? Ay, ¿yo qué te puedo decir? El licenciado me anima mucho Se empeñó en conseguir mi libertad No te imaginas cómo me ha ayudado en todos estos años No ha dejado de ocuparse nunca de mí Cuando lo vi por primera vez Apenas estaba empezando a ejercer su carrera Y ahora es un licenciado famoso, Chayito De prestigio Es un fenómeno Él está muy seguro de que conseguirá mi libertad De que no voy a cumplir los 16 años a los que me condenaron Y yo, Chayo Yo me aferro a él ¿Te imaginas? Salir de aquí Volver a ver a mis hijas Legalmente ya no son tus hijas, Cristina No lo olvides No olvides que prometiste no presentarte nunca ante ellas Ni decirles que eres su madre No, no lo olvides Y voy a cumplir mi palabra Al menos podré verlas, aunque sea de lejos Karina debe ser una señorita Estará alta Será tan bonita como de chiquita Y Rosita Ay, Diosito Santo Si el licenciado Vidal me consiguiera mi libertad Ha puesto tanto empeño Ah, mira, pues ahí lo tienes Y seguramente ya con la respuesta Señora Chayo Caballita licenciado ¿Cómo está usted? Bien, gracias Mi licenciado No se imagina con qué angustia lo esperaba ¿Qué pasó? ¿Qué noticias me trae? Voy a salir por fin en libertad Prisionera de amor Ocultando el dolor Esperando ese día Prisionera de amor Suspirar junto a ti Sin ser